Hey, ¿qué tal? Soy yo B-Boy Flip y vamos a enseñar los tutoriales de los With Meal. Yo! Esta posición será fundamental para el aprendizaje de los With Meal. Para iniciar los With Meal, ahora vamos a enfocarnos en las manos. Que es de esta forma. Te colocarás de esta forma con la mano aquí, frente a tu lado. Con la mano izquierda empujarás tu cuerpo de esta manera. De esta forma. Y cuando termines de empujar tu cuerpo, tu mano derecha, que es esta, la que está en esta posición, caerá de esta forma. Es así. Bien. Ahora, ya que sabemos las posiciones de la mano, ahora procederemos con las posiciones de los pies. Ok. Nos ponemos en la posición, y ya que tenemos la posición de las manos, y nos empujamos, tu pie izquierdo tendrás que tirarlo hacia tu cara. De esta forma. De esta forma. Aquí arriba. Bien. Cuando te empujas con la mano, y tu pie izquierdo vayas a tu cara, automáticamente tu mano derecha caerá de esta forma. Bien. Bien. Esta es la función del pie izquierdo. Bien. Esta es la función del pie izquierdo. Otra vez. Te empujas, y pie izquierdo hacia tu cara. Bien. 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 Recuerda que tienes que usar tus hombros, iniciar con el hombro derecho y al finalizar con el hombro izquierdo, de esta forma, caes con tu hombro derecho, que es este, y finalizas con tu hombro izquierdo, que es este, ¿ok? Ya que has aprendido la tirada de los ritmos, ahora te enseñaré como pasar al segundo ritmo, que a continuación lo voy a mostrar, ya que tienes todo lo inicial perfeccionado, es la tirada, el empuje, la patada, y quedas en esta posición, pasa a un segundo plano que es que tu pie derecho vaya hacia tu cara, de esta forma, ya que tu pie izquierdo lo tiras hacia tu cara, y con el derecho una patada, en este caso cambiarán los planos, ¿ok? Tu pie derecho lo tirarás hacia tu cara, de esta forma, ¿ok? Otra vez, aquí, bien, ok, te voy a dar la primera posición, hicimos para iniciar los with me, ok, en este caso la utilizaremos otra vez, de esta forma, cuando ya hayas hecho el primer with me, esta mano, que es esta mano izquierda, la colocarás de esta forma, y la mano derecha, la colocarás como mismo la tenías inicialmente, y te pondrás otra vez, en la posición inicial, de esta forma, ahora le haré una demostración de cómo se verá, estás aquí, haces tu primer with me, y otra vez caes aquí, para darle su paso, al segundo with me, usualmente cuando una persona que está aprendiendo los with me, se pega en esta área de su cuerpo, que es demasiado en torno, y créame, duele demasiado, y es porque hacen los with me, de esta forma, y es que en realidad, tienes que usar esta parte de arriba de tu cuerpo, o de tu espalda, y no esta de aquí abajo, por ejemplo, la persona que está enfriando, es que en realidad, tienes que usar esta parte de arriba, y la gente de esta forma, para darle la ayuda a mi, y significar, y no esta mas, si te lo haré, te les darles a la altura, para la gente, sin ti te darles a las partes, si te darles a las manos, si te darles a manos, te darles a darles a mis Ok mi gente, si les gustaría que estudiéramos un tutorial del siguiente paso, me gustaría que nos apoyaran, leen el cuanito arriba, comenten, like, con que sea, que se les oculta. ¡Gracias!